¿Qué es el concepto más importante de la ingeniería económica o de las matemáticas financieras? El concepto más importante de la ingeniería económica o de las matemáticas financieras es el de valor del dinero en el tiempo, o también conocido como equivalencia económica. Para tratar de transmitirles de manera clara, concisa y transparente este concepto, les voy a hacer una pregunta. Primero, ¿en qué año estamos viviendo? 2014. Supongan que hoy les doy a cada uno de ustedes 100 mil pesos o 100 mil quetzales. 100 mil pesos de hoy, 2014. Ahora, si retrocedemos el tiempo hasta el año 2000 y repito la misma operación, es decir, les doy a cada uno de ustedes 100 mil pesos o 100 mil quetzales, tanto hoy como hace 14 años tenemos 100 mil pesos o 100 mil quetzales. La pregunta es, ¿valen lo mismo? La pregunta es, ¿son lo mismo? La pregunta es, ¿qué preferirían? ¿100 mil pesos hoy o 100 mil pesos de hace 14 años? La respuesta común es, no son lo mismo. Y ahí ya estamos de acuerdo, aunque sí sean 100 y 100, pero no son lo mismo. La siguiente respuesta común es el por qué y la respuesta es por la inflación. ¿Por qué ha habido un cambio en el poder adquisitivo de la moneda? Porque los precios actuales son más altos que los anteriores. Y entonces, por lo tanto, pues no compran lo mismo. Y estamos de acuerdo hasta ahí. Les voy a volver a hacer la pregunta. Supongan ustedes que la inflación durante este periodo de tiempo, 14 años, fue cero. ¿Qué implica? Que un refresco, una soda, hace 14 años costaba 5 pesos. Como no hubo incremento en los precios, hoy sigue costando 5 pesos. Bajo ese nuevo escenario les pregunto, ¿será lo mismo 100 mil de el pasado y 100 mil de hoy? Yo sé que la pregunta ya no está tan de simple solución. Ustedes tienen que contestar que no. Pero no la causa, la razón, no es por la inflación. Lo que ustedes tienen que contestar es porque el dinero tiene un costo de oportunidad. Si yo les hubiera dado dinero hace 14 años, aunque no hubiera inflación, ustedes con ese capital podrían comprar mercancía, hacer comercio, y 14 años después tendrían más dinero, aunque los precios fueran constantes. Es decir, el dinero tiene capacidad de multiplicarse. El dinero sirve para hacer cosas. El dinero se multiplica y crece. Ese es el concepto que resumimos posteriormente como costo del dinero o tasa de interés. Este concepto es el más importante, es el principal, es el fundamental, y es el que durante todo este curso vamos a estar trabajando con ejercicios. Gracias. 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 Gracias.